De un niño se espera que sea tremendo, eso es lo primero que te dicen, ay, tú estás embarazada, hay un varón, ay, eso jode mucho, esos muchachos son muy fuertes, ay, pues mira, ve, porque son inquietos, y esos muchachos son fuertes, empiezan, ¿verdad? Se espera que este niño, de manera mágica, tenga habilidades en mecánica, por eso es que a los varones, si se daña algo, ay, llamen a un hombre. ¿Por qué? Porque de manera de roles de género se espera que por ser varón sea más fuerte físicamente, que de hecho, obviamente lo es por la contextura muscular, pero habilidades como saber de mecánica, como saber conducir mejor, como tener don de presentación, de dominio, de fuerza, de liderazgo, de esa parte resolvedora, ¿verdad?, de que se mueven muchísimos escenarios, como un líder, ¿verdad?, como un jefe, que no llore, que no se conecte con las emociones, sobre todo con la tristeza. Sin embargo, si es hembra, esperamos que sea loca con el rosado, que sea más tierna. Ay, ¿tú te embarazas de una hembra? Ay, qué tierna, las niñas son muy lindas, y son muy tiernas, son muy cariñosas, las hembras son más cariñosas que los varones. Ahí empezamos con los roles de género. De una vez vamos como poniéndolo en su lugar. Lo vamos dando etiquetas, y esas etiquetas, no se trata de que el niño y la niña nació así, es que el adulto va modelando esa conducta en el menor. Ay, las niñas son más tiernas, las niñas son más cariñosas, las niñas son tremendas, pero eso es jugando, son más sumisas, son más dadas al servicio, al cuidado y a la protección. Gente, modelamos eso desde la vida adulta. Yo le voy a, ya, que las hembras tienen que saber ser hacendosas, le hace cocinar, decorar su casa, por obra y gracia del Espíritu Santo. Como que nacimos con ese chip.